muy pero muy buenas noches bienvenidos a una nueva edición de el toque a través de la pantalla de el 9 aquí en esta esquina tradicional mitri casanova estamos en ecleto con todo este gran equipo que nos acompaña hoy vino guille emmy marcelo y toda la gente que está en el canal por supuesto y acá también acá lo tenemos al colo a dieguito y a toda la banda linda que siempre dandy también por supuesto que es parte del equipo que nos atiende tan pero también hoy vamos a conocer un poquito más esta banda llamada corper vamos a tener una linda charla con martín marquez gianni que va a ser la voz de la banda pero comenzamos les parece bien con la primera canción primer tema en este hermoso escenario que es ecleto de corper lo disfrutamos y ya venimos para charlar y 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 Puedo abrir tu cara, necesitar el amor Puedo abrir tu cara, necesitar el amor Y yo recuerdo tus lamentos Puedo abrir tu cara, necesitar el amor Y yo recuerdo 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 que no está mal Ale en la guitarra y en la voz Estamos desde el inicio Fuimos cambiando hasta que llegamos con Diego Que está hoy en el bajo Y bueno, hoy decidimos Primero agradecer la invitación A esto que es un espacio increíble Que se haya generado Y que podamos llegar a tanta gente a través de esto El trabajo de todos ustedes De la gente de Cleto de 10 Y quisimos traer algo de los orígenes Y después un poquito algo más de lo nuevo Bien, de lo que tiene la banda Después vamos a seguir con eso ¿Cómo se formó este? Es un power trio Podemos encasillar en rock pesado Pero la gente como que le tiene miedo ¡Ja! Esa palabra Está bien, está bien Sí, es difícil encasillarse hoy en día Y a veces está bueno, ¿no? A veces está bueno para no generar en la previa Pero yo siempre digo Somos una banda de rock No te confundís que es una banda de rock Y sonamos bastante pesados Bien Sí, hay mucha influencia de distintos lugares Por parte de los tres Se termina dando una mezcla de cosas Que es difícil encasillarlo Pero va por ese lado Va por ahí ¿Y temas propios? Siempre temas propios Siempre en corporate hicimos temas propios Nunca hicimos cover nada No porque no nos guste Pero fue lo que siempre surgió Todo se gesta casi siempre Desde el lado de Ale En la guitarra Que ya genera algo bastante bien Ya desarrollado Y bueno, en la sala Se termina de acomodar Lo van cocinando Sí, se termina de acomodar Es el que trae la idea Digamos Sí, es el que básicamente dice Miren lo que hay acá Y se empieza a escuchar esto Hacemos un poquito de ahí Y se va formando Pero todo arranca más o menos por ahí Bien, ¿y letras? También de Ale ¿También de Ale? Sí, por suerte nos soluciona todo eso Todo, por suerte Bueno, y después ¿Por dónde caminan ahí Con el tema de las letras? Que social, historia, vivencia Cosas que les contaron Mirá que bueno eso Son... Yo me animaría a decirte Son relatos, son historias Pero no relatos Historias en sí, ¿no? De lo que cuenta la letra En algunos casos también Como lo que escuchamos recién Por ahí a través de vivencias Pero va por ese lado Va por ahí Va por el lado de historia Distinta historia Que cuenta Korper En sus canciones Bien, recién decías 2017 Comenzaron a transitar 2017 Escenarios ¿Y cómo se conocen ustedes tres? Eh... Nos conocemos Inicialmente había otro bajista Gonzalo Eh... Yo arranco muy temprano A tocar la batería A los 11 años Después dejo De tocar Y un día decidí volver Y cuando decidí volver Bueno, tengo que conseguir alguien Para empezar a tocar Y bueno, a través de las redes Hoy el mundo Nos permite comunicarnos por redes Mirá que bueno eso Empecé a buscar En los grupos de músicos Ahí además Algo para formar Un estilo medio de rock pesado Apareció Gonzalo Gonzalo Conozco un guitarrista Que pude llegar a andar Que era Ale Y ahí hicimos el primer ensayo Ahí arrancó En la sala de Jorge Donde siempre ensayamos Difícil porque a veces No se llevan bien, ¿no? Que vos decís Bueno, no es una persona Que viene de la infancia No, no éramos amigos Adolescencia Amigos del colegio No, nos encontramos En una sala Bueno, hay que rockear Para ver qué lado sale Y se fue dando Y se fue dando, sí Después los cambios de formaciones Se fueron dando Por cuestiones de la vida Porque a veces Uno tiene otros compromisos No puede seguir y demás Y bueno, fuimos cambiando Al tema del bajista Pero bueno, con Ale Nos venimos manteniendo En la formación Y recuerdan Seguramente que sí La primera vez Que suben al escenario ¿Cómo fue eso? Sí, sí Fue... No existe más lugar Acá en Bahía Blanca Ahí en Calle Soler Fue... La verdad que muy... Fue... Lo que fue raro Es que fue muy rápido todo A Corper se le dieron las cosas Bastante rápido Tenemos dos discos grabados El primer disco Se grabó a los dos meses De que la banda estaba formada Se grabó en estudio Con todo lo que implica Porque por ahí no tiene Lo que uno quisiera ahora Sí, esa fineza Claro, esa fineza Era todo muy de... Veinte ensayos Y ya salir Y grabar Y se tocó también Al poco tiempo Y bueno, ahí a la distancia Está perfecto Y está muy bueno Que si me comparo Yo soy bastante de comparar Sobre todo De los de la banda Yo comparo mucho Siempre lo que vamos haciendo Eh... Se nota que estamos En otro escalón Eso es lo importante Ahí en ese momento Pensaban, bueno, estamos bien Pero hoy a la distancia Lo ves y... Y se mejoró Sí, faltaba Un poquito Bastante Y se mejoró bastante Y nosotros sabemos Que nos falta bastante Y vamos a tratar De seguir siempre Buscando dentro de lo que somos Somos amateur En esto no hay nada de profesional Ni mucho menos Todos tenemos nuestros trabajos Nuestras vidas Pero uno trata de Siempre conseguir Siempre un poquito más Y mejor y todo eso Hay desafíos nuevos Aquí en Ecleto Hemos hecho acústicos Ahora en diciembre Vamos a estar Ahí nos invitan de nuevo Acá y vamos a estar Y es bueno Reversionar muchas cosas Porque una cosa Es la distorsión Y el volumen Y otra cosa es lo acústico Y estamos en ese momento También ahora Siempre cuando termina el año Nos venimos para ese lado Que también cuando presentan eso ¿La gente lo toma? ¿Les gusta? Sí A mí me llamó A mí personalmente Me llamó mucho la atención Lo mucho que gustó Por lo que No tan trabajado que lo tenemos Porque lo vamos a ir mejorando bastante Así que dentro de todo Nos está saliendo Está bien Es la tercera vez que vamos a ir acá Así que está funcionando Está funcionando Recién recordabas Ese paso El despertar en los escenarios Sí Ahí en la calle Soler ¿Les pagaron? ¿Ese fue el primer billete? ¿O todavía no habían cobrado? No, sí, sí, sí Por suerte sí Algo hubo obviamente Esto es como todo Si convocás más Agarrás más Menos Pero sí, eso sucedió Tuvimos la suerte De tocar muchas veces en Punta Alta Siempre los amigos de Mate nos invitan Tuvimos la suerte De tocar en La Pampa Ya tres veces En Pehuencó También en algunos veranos Siempre que se da la posibilidad No es sencillo Acomodar calendarios Y roles Porque uno trabaja El otro también Todos laburamos Pero siempre que podemos Estamos tocando en Bahía O donde surge Ha surgido por ahora eso Santa Rosa La Pampa Ha surgido Pehuencó Punta Alta varias veces Y ojalá surjan Algunos lugares más Y si tuvieran que Por ahí No sé Linkearse con una banda Que me decís Esta banda La verdad que hace Más o menos Lo que nosotros pretendemos hacer Tenés una ¿De Bahía o de afuera? No, de mundial No, no tenemos una Es re difícil eso Porque tendríamos que elegir una cada uno Que eso está bueno No, yo no me animo a decir una Pero Son varias Ahí en esas charlas Que tienen los ensayos Por ejemplo Nunca dicen Che esto suena como No, no Nunca Sí como los géneros Por ahí Estamos muy stoner Estamos muy dum Estamos muy blusero Muy rockero Pero como banda no Sabés que no No va por ese lado No nos sale decir Uy estamos sonando como tal banda No, bien Bueno Bueno Martícito Te invitamos Y lo vamos a compartir con la gente Próximo tema Segundo ¿Qué van a hacer? Vamos a escuchar La de la muerte La de la muerte Sí, así es Bueno Vamos a escuchar la de la muerte Y con eso vamos a... Vamos a escuchar algo de lo último que se ha hecho No es de lo más nuevo Pero de esta formación ya consolidada de los Corper Buenísimo Corper, amigos Es la banda que estamos presentando aquí en Ecleto Ellos lo decían Van a estar en diciembre Y aprovechamos Lo dijo Martín también Porque esta La verdad que ha sido nuestra casa en este año Con toda la gente que trabaja aquí Que nos ha tratado de maravillas Y además Le comentamos a ustedes Que si no pasaron por acá A tomar algo Escuchar una buena banda O a comer También Porque hay comida inclusiva Para todos los gustos Mitre y Casanova Ecleto es el lugar que nosotros elegimos Y ustedes seguramente también Ahora Lo que elegimos Es escuchar un poquito más de Corper Para que ustedes lo disfruten No voy a convertirme en tu santo No voy a cuidar de vos Estés donde estés No se cuento que fueran No voy a convertirme en tu santo No voy a cuidar de vos Estés donde estés que ya no es mi cuerpo. Y cuando me fueran, no voy a convertirme en tu santo, no voy a cuidarle vos, es que no te estés. Tus manos venas, no lleves flores a una tumba con mi nombre. Tu eres un mundano recuerdo de lo que echaron en mi cuerpo. Tu eres un mundano recuerdo de lo que echaron en mi cuerpo. Escuchamos la banda, espero que ustedes lo hayan disfrutado. La de la muerte, después le vamos a preguntar un poquito más a ver de qué se trata todo esto, pero ahora llegó este momento, uno de los momentos más lindos que tenemos acá en Ecleto, que es el momento del brindis gracias a Full Escabio. Mirá qué buen consejo. Full Escabio, almacén de bebidas, Avenida Lem 841. Abrimos a las 10 y nos quedamos hasta las 21. Buscanos en las redes Full Escabio Bebé. Bueno, y gracias a Full Escabio vamos a brindar, le damos el chinón a Martín. Oh, espectacular. Y el gin tonic por este lado. Bueno, brindis porque Martín. Porque se siga manteniendo esto, repitiendo y creciendo mucho más porque lo necesitamos todo y porque se disfruta un montón. Es lo importante, hay que pasarla bien, es la idea, siempre pasarla bien. Bien, por la buena música de ustedes, por la buena música de las bandas bayenses. Tal cual. Y por la salud, que es importante. Siempre, siempre. Ahí está, salud. Ahí está. Por todo eso brindamos, amigo. Vamos. Muy rico. Como siempre nos tiene acostumbrados que a la gente de Ecleto y de Full Escabio en Alem 841. Bueno, Martín, recién decías diciembre, que iban a estar por acá. ¿Hay alguna otra cosa que sea importante? ¿Están por grabar algo? ¿Están por sacar algún tema nuevo? El año que viene vamos a sacar material nuevo. Ya se está hablando con el estudio donde ensayamos, que es donde siempre grabamos. Hay en YouTube algo ya, la gente puede buscarlo, puede verlo también, algo grabado en el estudio. Y va a haber una cierta, una continuidad de eso. Sí. El año que viene, no te quiero decir la fecha porque hay que acomodar horarios, días y demás cuestiones. Vamos a intentar que sea lo antes posible. Bien. ¿Cómo se llevan con la tecnología? ¿Los ayuda? Ahora, por ejemplo, pueden cortar un avance de una canción y publicarla y ya empezar a generar expectativa. ¿Eso lo manejan bien? Sí, bastante bien. Lo manejamos. Tenemos la suerte de que cuando estuvimos en Pueblo Enco nos dieron material y ya está. Ese material que fue en febrero del año pasado. Hoy en día es fundamental y hay que aprovecharlo. Y dentro de lo que nos sale, lo tratamos de aprovechar. Viene bien. Bueno, aprovechamos y contanos de qué manera podemos conocer un poco más la banda en las redes. Corpor en las redes, bueno, lo buscan K-O-R-P-E-R, es una palabra alemana, no importa, pero no es difícil. Corpor en todas las redes. La verdad que estamos en todas. El disco lo pueden escuchar también, bueno, Spotify y demás. YouTube en vivo. Así que bueno. Y también tenemos físico. Los dos discos están hechos físicos, los editamos. Los tenemos para el que lo quiera tener físico, nos contacta en la banda y lo puede comprar. Bueno, en diciembre pueden traer acá algo. Siempre se arma el kiosco acá, en la esquina de la barra. Siempre, siempre, siempre. Bien. Si pensamos en una canción que la gente ya por ahí de tantos años que vienen batallando en los escenarios, conoce, les pide, ¿cuál es ese caballito de batalla? Depende del público. A ver, tampoco es que piden así muchísimo, pero por ejemplo en Punta Alta, Super Narcótico gusta mucho que es un tema clásico nuestro que cierra los shows. En Bahía Blanca, desde el desierto, quizá es del segundo disco lo que más por ahí se ha escuchado. Y en La Pampa piden mucho un tema, Jardín Mecánico, que acá en Bahía lo tenemos ahí dejado de lado. No pegó tanto. No, porque siempre cuando hay que armar, viste, decimos, bueno, hay que hacer 10 temas, tenemos 15, por ahí queda afuera. Pero en La Pampa siempre cumplimos, las tres veces que fuimos siempre cumplimos ahí con ese tema. Bien. Y el tema que no falta en la lista de ustedes, ¿cuál es? Hay varios. El primero que dice, no, este está seguro. Super Narcótico seguro. Ese está. Y también está Junta Cadáveres, que es un clásico absoluto de la banda también de la primera época. Bien. El que escuchamos recién. La de la muerte. La de la muerte es una historia de... Es una historia, sí. Es una historia que cuenta, bueno, una instancia de la vida que llega y que sobre eso hay algunas conclusiones ahí que se sacan, ¿no? Bien. Más o menos por ahí te lo dejo. Lo único seguro que vamos a encontrar es eso, ¿eh? Sí. Sí. Seguro. Ahí no le rá. Es motivo de discusión, cada uno tiene su mirada. Buena conclusión esa. Como dice Nische. Buena análisis. Bueno. Brindo otra vez por esta visita. ¿Cómo la pasaste? Excelente. Buenísimo. Siempre la hemos pasado bien acá y ahora con esto mucho mejor todavía. Bueno. Esto fue el toque, amigo. Te despedimos, Martín, y despedimos a la banda. Éxitos. Gracias. La pasaste bien, ¿no? Muy bien. Perfecto. Amigos, nos reencontramos, si Dios quiere, el próximo jueves, como siempre decimos, desde aquí, desde esta esquina tradicional, en pleno corazón de Bahía Blanca, Mitre y Casanova. Aquí está Ecleto para que vengan a comer cosas ricas, para que vengan a disfrutar de una buena banda y a tomar algo en buena compañía, solos, es un lugar que siempre te recibe con los brazos abiertos. La semana que viene nos vemos aquí en El 9, El 9 TV. Chau, hasta ese momento. Chau. Chau.